Este es el mismo remanso anterior, pero he visto desde otro punto de vista. Y ahí he visto ahora, están nadando, un par de gallunitas de agua, jóvenes. Ahí está una. Y ahí hay otra. Subir es esa, ir de un lado a otro del cañaderal. Sacar un poco la cabeza del cañaderal. Ver si hay moros en la costa. Y si no, adelante. Y así, ya brilla, ya brilla. ¡Hala, que llegas! Es un pollo de este grano.